los dos nuevos personajes lulu y rin están a punto de llegar así que vamos a ver cuáles son las cartas que posiblemente llegan junto con ellas posiblemente en la siguiente caja la relación es un nuevo vídeo de yugioh duelings ya están los anuncios oficiales acerca de los personajes que se van a poder obtener digo no nos dicen los nombres pero por las cartas sabemos que son lulu y rin por lo tanto estamos esperando que también a principio de septiembre salga una nueva caja mi predicción es que va a ser entre el día 4 y el día 8 pero todas estas van a ser teorías que serían confirmadas a partir de las filtraciones del día lunes domingo por la noche hay mantenimiento empecemos entonces por las cartas ya confirmadas no las vamos a leer porque ya las leímos antes tenemos la zafiro la liriluz y también carta de magia campanadas de viento brujas una para cada personaje suponemos que cada una de ellas va a traer una carta ur y una carta sr para cuando ya estén en el portal dependiendo de que quieras farmear puedas farmear sus propias recompensas y la otra carta que es prácticamente seguro que va a salir y es que es una caja grande es la carta de viento perdido debido a que pues es la única carta que hace falta de la selección box del año pasado por ser impresa aparte que es justamente una de las cartas que usa uno de estos personajes entonces esto refuerza la idea de que esta caja debería de ser caja grande también por el hecho de que ya hemos tenido dos mini cajas seguidas así que supondré yo que si vamos a tener una caja grande ahorita y ahora sí entramos en la sección de cartas que no sabemos si van a salir que no están confirmadas por eso es que no nos va a poner rarezas empezamos por las cartas de ring las de sincronía viento bruja campana de invierno es un monstruo insignia así que suponemos que debería de venir es un monstruo de nivel 7 el cual necesita un cantante más uno más monstruos de viento que no sean cantantes podemos seleccionar un monstruo viento bruja en el cementerio e infligir daño al adversario igual al nivel de dicho monstruo por 200 seguramente será partido a la mitad para que sea por 100 y durante la battle face efecto rápido podemos seleccionar un monstruo viento bruja que controles invocar un monstruo de modo especial desde tu mano con un nivel igual o menor que dicho monstruo pero ese turno este no puede atacar está muy bien para espamear también si necesitas protegerte un poquito más podrás hacerlo lo malo es que es hasta la battle face pero sólo puedes sacar cada uno de sus efectos una vez por turno entonces no está tan guau a lo mucho si es una carta de caja debería ser sr pero tal vez lo pongan por subida de nivel del personaje y ya con eso sí puede ser uber ahora a diferencia del monstruo insignia que estamos suponiendo que tiene que llegar este otro sí debería de llegar debido a la filtración de una de las habilidades si llega dicha habilidad sí o sí tenemos que tener esta carta junto con también el siguiente monstruo sincro que voy a mostrar viento bruja campana de nieve si controlamos dos o más monstruos de viento y ningún monstruo que no sea de viento podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano un monstruo sincronía de viento que fue invocado usando esta carta como material no puede ser destruido por los efectos de las cartas de tu adversario le agrega un efecto anti destructivo así que está buena la verdad y como dije con la habilidad según yo ya te la saca desde el deck ya te lo invoca así que muy bien y si fijan el otro era un sincro 7 este es un nivel 1 así que podemos hacer un sincro 8 y es justamente la otra carta que menciona la habilidad sincro 8 viento bruja campana de diamante ese es un cantante más uno más monstruos de viento que no sean cantante que es invocada por sincronía podemos seleccionar un monstruo viento bruja en el cementerio e infligir daño al adversario igual a la mitad de su ataque sería a partir de la mitad para hacer un cuarto de año sólo podemos usar cada efecto una vez por turno y una vez por turno este adversario recibe daño de batalla o daño de efecto puedes seleccionar una carta en el campo destruye la eso está bueno no importa que le hagas muy poquito daño a esta cosa le destruye algo y si controlamos esta carta que fue invocada por sincronía usando sólo monstruos viento bruja como material podemos usar este efecto hasta dos veces por turno nice puede limpiar muy bien el campo así que no está nada mal y como dije por la habilidad va a ser fácil de sacar entonces este sí lo vería y junto con la otra que tal vez las pongan en la caja para que pues sea un poquito más difícil de sacar no pues tampoco es que sea lo más roto del mundo así que siento que si puede llegar si pueden dar dicha habilidad para que se pueda mover muy bien su de y otras cartas que sentimos que también tienen que llegar es viento bruja campana de hielo ojito ya no hay ninguna habilidad que menciona ninguna experta así que ya son menos probables está si no controlamos monstruos podemos invocar de modo especial desde la mano y podemos invocar de modo especial desde tu deck un monstruo viento bruja pero este no puede ser sacrificado sólo nos invoca todos mons esta sí la siento muy buena y muy importante para el deck de hecho en master duel es una carta ur incluso así que la vería también como urdk en todo caso el turno en que activas este efecto no puedes invocar monstruos de modo especial desde el extra deck excepto de viento de nivel 5 mayor básicamente sin cross entonces ya que exist y links no van a tener nivel de arte invocada de modo normal o especial puedes infligir 500 puntos de año adversario pero puedes usar este efecto una vez por turno el daño sería partido a 250 y el otro monstruo que se nos ocurre es campana de vidrio esta carta es invocada de modo normal o especial podemos añadir a la mano un monstruo viento bruja excepto esta misma en tu deck y además por el resto de este turno no puedes invocar monstruos de modo especial excepto de viento pero podemos a ese efecto una es por turno entonces con la otra saca esta y ya esta no es tan poderosa pero si como te busca otra cosilla puede ser una carta sr también pero bueno existen más cartas de este arquetipo pero solamente vamos a ver estas debido a que estas son las que juega dentro del anime todas son las más probables a salir igual con las lirulus vamos a ver únicamente las cartas que jugaron en el anime bueno con la excepción de las fusiones porque las fusiones puede que sean muy poderosas como para que salgan así que para los que esperan parásitos puede ser que no salgan los parásitos entonces empezamos con las lirulus empezamos con el monstruo insignia de lulu el ruiseñor ensamblado todos los monstruos de ella son bestias aladas de nivel 1 y éste necesita dos o más monstruos de nivel 1 ganó 100 ataques por cada material acoplado a ella recuerden el monstruo ur que va a dar en su evento nos va a permitir invocar a varios monstruos para luego poderlos usar como materiales exit y aparte acoplarle otro monstruo a dicho exit que se haya invocado gracias al efecto extra que le pone así que un exit usando a dicho monstruo ur tendría por lo menos cuatro materiales vale y lo que hace esta carta es que puede atacar directamente mientras tenga material voy a atacar hasta tantas veces cara para el face como el número de materiales acoplados nos va a tener 800 ataque además de cuatro ataques nada más bueno que ya hemos hablado antes haciendo un total de 3200 de daño muy bueno nada más con que tengamos un campo que nos aumente 200 ataque o alguna habilidad que creo que van a venir habilidades para buscar al ataque del monstruo ya con eso ya ganamos el duelo pero aparte una vez por turno efecto rápido vamos a comprar material de esa carta hasta el final de turno los monstruos lir y luz que controles no pueden ser destruidos en batalla o por efectos de cartas y no recibe daño de batalla una pequeña protección en todo caso así que muy buenas cartas esta sí la podría ver como carta de caja pero creo que dependerá mucho de qué es lo que hagan también con la otra me imagino que va a ser exactamente lo mismo y que a la otra le ponen su monstruo insignia por su vida de nivel o por farmeo debería ser lo mismo por acá y otras cartas podrían venir tenemos el gorrión cobalto es de artes invocada a modo especial podemos añadir a la mano un monstruo bestialada de nivel 1 desde el deck sólo podemos a este efecto una vez por turno y un monstruo exit de viento que fue invocado usando a esta como material en el siguiente efecto el abrazaro no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas le siguen dando más efectos a tu monstruo por eso estoy diciendo que va a ser muy bueno a esta cosa que no te interrumpen con nada y y la otra carta es pájaro cantor turquesa si no controlamos monstruos podemos invocar esta carta de modo especial desde la mano de cartas invocada a modo especial desde tu mano podemos invocar de modo especial desde la mano o cementerio otro monstruo liriluz pero podemos usar cada efecto una vez por turno máximo que sea en especial y estos tres monstruos en master duo son cartas en mis incluyendo la carta ur que nos van a dar por el evento así que por spam de monstruos pues no hay tanto problema porque porque como dijimos que te hacen una interrupción pues ya no hay mucho que hacer verdad y bueno otra carta que juega en el anime es el golpe de ave y controlamos un liriluz hasta el final de turno ni a los efectos de todos los monstruos boca arriba de tu adversario en este momento sólo podemos usar una de estas por turno no está nada mal sin nuestra única preocupación es durante la battle face un monstruo ya con esto le negamos los efectos o si necesitamos que sí o sí ya actúa su efecto para ya quitarnos lo de encima le activamos esto y está obligado a usar su efecto en ese momento así que no está nada mal igual dándonos la oportunidad de que sí o sí podemos ser un otk y más porque hoy en día las disrupciones que hay son más por monstruos que por cartas de magic tramp así que sí con la salida de esto tal vez volvamos a ver el formato de cartas de back road para poder interrumpir este con mayor facilidad y bueno otra carta del arquetipo que quiero agregar pero que no uso en el anime hay que mencionarlo es la llamada aviar más que nada lo estoy agregando porque ya conami siempre saca sus buscadores entonces pues siento que si van a sacar arquetipo deberían sacar el buscador pero como dije es posible que se lo guarde dice todo un monstruo liriluz en tu deck y añádalo a la mano o mándalo al cementerio y después podemos invocar de moda social desde tu mano un monstruo liriluz con nombre diferente pero podemos usar una de estas por turn entonces es muy buena carta esto nos dará muchísima consistencia pero como siempre con las habilidades podría ser que ni siquiera necesitemos esta carta y que conami se la pueda conservar para el futuro y bueno voy a agregar otra cartilla porque está dentro de los datos que fueron cambiadas en la última actualización de hecho hay dos una carta de magia que es esta y un monstruo que es bestialada entonces me imagino que ya sea que van a llegar junto con el personaje ya sea por su nivel o dentro de la caja está como la siento muy buena voy a inferir que va a ser por su nivel y tal vez nada más de una sola copia dice si todos los monstruos controlas son veces aladas y controlas al menos dos monstruos con nombres originales diferentes paga 600 puntos de vida y roba dos cartas sólo podemos activar una de estas cosas por turno es un poco de grid por supuesto está restringido a que si o si tiene que ser bestial a tu deck y que si o si tienes que controlar dos por lo menos en el campo pero aún con todas las restricciones si la veo bueno entonces por eso menciono que tal vez nada más quiera dar conami una sola copia y si es así pues nada más sería por su vida de nivel el otro monstruo no lo va a mostrar porque prácticamente también es otro robo pero si es más específico es un poco más difícil que te sirva y creo que tienes que esperarte hasta el turno al oponente así que si no está tan guapo pero bueno díganme ustedes qué opinan cuáles creen que sean demasiado poderosas las cartas como para salir ahorita o cuáles creen que debía haber puesto en este vídeo también y nada más para agregar dar infernos en el disco nos hizo esta pequeña imagen de predicción de cartas para la siguiente caja aquí agregó un poco de cosas que son también para el mundo de arco como por ejemplo los espíritus de hecho creo que las cartas que cambian entre una y otra imagen son únicamente los espíritus pero si podemos ver otros ejemplos de cartas tanto liru luz como de las cartas wing witch a mente vemos todas las cartas que también vimos en este vídeo igual si quieren comentar acerca de estas predicciones ahí me lo dejan en los comentarios igual si quieren dejar sus predicciones en el disco links en la descripción ahora sí familia me despido muchísimas gracias por haber visto este vídeo no olviden dejarles su like si les gustó apoyan muchísimo al canal nos vemos en la próxima bye bye